¿Cuándo te gustó el pintor? Y a mí me hizo mucha ilusión trabajar con mi padre. Pero se me da muy mal cantar, así que cuando me hice mayor decidí ser otra cosa, que se me diera mejor. Y cuando venía el electricista, le decía yo, pues yo de mayor quiero ser electricista. Porque se me dieron muy bien las matemáticas ese año y me emocioné. Quería ser limpia cristales. Yo creo que ya a las alturas me llamaban y por eso luego me fui a ser escaladora y a subir montañas. Quería ser actriz porque a mí me gustaba muchísimo leer y me sigue gustando. Entonces de cada libro que leía yo quería ser la protagonista. Pues cuando era pequeña quería ser actriz y cantante. ¿Sabes cuál fue el problema? Que un día vinieron todos a la vez. Y entonces... Cada año, 1.500 menores reciben en España el diagnóstico de cáncer. La primera causa de muerte por enfermedad en niños y adolescentes. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Fisio, escritor, astrónomo y científico. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Pues cantante. ¿Cuando seas mayor, qué quieres ser? Profesora de infancia. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser comadrona. ¿Qué quieres ser? Ah, precioso. Me encanta. Pero precioso. Y tú, ¿qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser cantante de ópera. Estoy entre óperista o actriz. Libre soy, libre soy. ¿Sabes cuántos nietos tengo? 45. 45. O sea, tú en casa podrías haber trabajado. ¿Y tú, Diego, qué quieres ser de mayor? Científico y pintor porque me gusta pintar mucho y hacer cosas igual. Una cosa que sí que tengo clara es lo de hacer voluntariados. Nosotros tenemos la suerte de cumplir 25 años y queremos que ellos también lo consigan para que el día de mañana sean la persona que traiga nuestro bebé al mundo. Su profesora, el mejor científico pintor, las voces más dulces del universo entero, la voluntaria con el corazón más grande y el primer fisioescritor astrónomo científico de la historia. Gracias. 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 Gracias.